La verdad que muy contento de ser recibido por el vicegobernador, futuro gobernador de la provincia, por el Ministro de Desarrollo Social. Conversamos y recorrimos hoy un hogar de chicos en situación crítica, con sus familias que buscan revincularse. Hemos después estado en un jardín maternal y hasta tres años. La verdad es muy bueno, vi la experiencia, un esquema de jardín que yo creo que hay que reconstruir en la Argentina, que tiene que ver con esta idea de unidad de primeros años, de primera infancia. Estuvimos en una residencia juvenil, voy a ir a la tarde a dar una charla a la universidad. Muy contento, muy contento de estar con Oscar, de haber podido conversar sobre muchas de las cuestiones que se hacen en la provincia. Creo yo que la situación social está muy complicada en la Argentina, muy complicada porque hay un problema de hambre. Hambre es comer salteado, es un mate cocido de un pedazo de pan a la noche. Hay un problema de parate de la actividad económica, gran parte de la gente, el gasista, el plomero, el que hace changas, el que cose ropa en la casa, está trabado. Hay un serio problema en la Argentina de endeudamiento de las familias. Como no alcanza la plata, como los costos fijos subieron, todo el mundo termina tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Sobre esa base, la tarea es reconstruir, la tarea es descentralizar. Creo mucho que Alberto Fernández va a ser claramente un presidente bien federal, que va a trabajar muy articuladamente con los gobernadores y con las provincias. Hay que reconstruir la Argentina, resolver el costo de los alimentos. Si siguen subiendo los alimentos no hay manera de mejorar la situación social. Hay que crear un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas. Me ha contado todo lo que hacen en economía social. El ministro genera un mecanismo para un fondo de crédito a tasa del 2 o 3% anual para máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, para desendeudar a la familia y crédito para máquinas y herramientas. Y hay que cuidar el trabajo argentino. Los ejes centrales de los próximos tiempos van a tener que ver con cuidar el trabajo argentino, con resolver el tema del costo de los alimentos, que es hoy el problema central, y con desendeudar a la familia y generar crédito para máquinas y herramientas para poder trabajar. Con el vicegobernador, puntualmente hablaron de algunos programas de la vicegobernación que podrían potenciarse. Dado su conocimiento en el área de desarrollo y de la sociedad social, ¿cuál es su visión con respecto a ese programa como la UPM y como las cuestiones del concepto de discapacidad? Creo que los dos temas son centrales. En el caso de discapacidad, no solo el tema del baño y el mejoramiento habitacional es determinante, hace a la diferencia de que una familia tenga las chances básicas o no, sino que además ha habido un problema serio en la temática de discapacidad en este tiempo en la Argentina, ha habido un retroceso importante, más allá de las distintas políticas del actual Gobierno Nacional, en lo que es indudable que ha habido un retroceso fuerte ha sido en el tema de discapacidad, por el tema de las pensiones, por la falta de acompañamiento. Acá hay una política activa, lo que queremos nosotros es empezar a trabajar de manera federal y reconstruir. La problemática central de la Argentina tiene muchas deudas. La deuda con las personas con discapacidad es muy profunda en la Argentina, requiere mucho trabajo y empezar por lo básico, que es lo que están haciendo, de mejorar lo que tiene que ver con lo básico de lo básico, es el acceso al baño, es muy determinante. Y yo creo mucho en el tema de los oficios, la Argentina se reconstruye con trabajo y educación. ¿Qué tiene que hacer alguien para que le vaya bien a la Argentina? Estudiar y trabajar, para eso hay que capacitarse, hay que tener oficios, ese esquema de universidad popular, de vínculo entre trabajo y estudio, es clave. La Argentina se va a reconstruir cuando funciona la construcción, textil, comercio, metal mecánico, turismo, los sectores que dinamizan, que generan actividad productiva y que hay alguien que empieza trabajando sobre esa base. Yo veo mucha coincidencia, he conversado en otra oportunidad con el vicegobernador y veo mucha coincidencia sobre lo que hay que hacer para reconstruir la Argentina. El tema de discapacidad, el tema de capacitación de oficios, el costo de los alimentos en la Argentina, economía social, crédito para máquinas y herramientas para poder reconstruir y el acompañamiento de la escuela secundaria, son las bases para empezar a caminar en otra dirección. ¿Algo de la necesidad de volver a generar trabajo? ¿Cómo se hace? ¿Es una economía cuando están realizando los tormentos? Yo diría, en esencia, que la salida de la Argentina pasa por crecimiento y por mover la actividad económica. Si esto es un ajuste permanente, es una sábana corta que uno saca de un lado y de otro. Las personas que están en planes sociales en la Argentina, uno podría vivirlo en tres situaciones diferentes. Hay una parte que si la economía arranca, enseguida entra a trabajar. El problema es que está todo trabado hoy. Hay una segunda parte que requiere de capacitación en oficios, de acompañamiento, de una red de tutores que vaya acompañando. Y hay una tercera parte más complicada, con problemas de salud, de adicción. Hay que armar un esquema de vínculo entre planes sociales y trabajo. Y sobre todo, mover el mercado interno. Nosotros lo que tenemos que crear es un sistema de crédito para máquinas y herramientas, que es lo que decía antes. Permitir que convivan ambas cosas a la vez. Que alguien que tiene un plan social pueda tomar un trabajo en blanco, mantenerse en el plan social durante 24 meses y fortalecer eso. Y mucho oficio, mucha red de tutores para poder acompañar. La Argentina es un montón de gente que trabaja, que quiere llevarlo adelante, que tiene muchas dificultades hoy. Todo lo que yo estoy planteando no implica un costo fiscal. Es reordenar las partidas que están. Si uno toma el Ministerio de Desarrollo Social, 600.000 millones de pesos a nivel nacional. Saca 20.000 millones de ahí, reordenando partidas. Y genera un gran sistema de crédito para máquinas y herramientas. El pibe que tiene un taller mecánico delante de su casa en Posadas, va a tener un escáneo y una computadora para poder trabajar. Va a empezar a funcionar. Y el día que le entran tres autos de golpe, va a ir a buscar un pibe que está en la esquina, así nada complicado, y le va a empezar a enseñar el oficio. Si nosotros generamos un mecanismo de mucha obra pública y de infraestructura básica. Mucha vereda, cordón comunista, vivienda social, núcleos húmedos. No solo estamos haciendo lo que nos falta, nos faltan 3 millones de viviendas, sino un gran plan de empleo. El empleo, la inclusión, vincular escuela y trabajo, es el camino por el que hay que ir. Y mucho de eso es un tema de decisión política, de orientación, como planteó el Vicegobernador. No es un tema de costo fiscal, sino de orientar en la clave que es el trabajo.